Tú me obligaste a quererte Con ese corazón de hielo fingiendo llorando y yo fui tu consuelo Yo estaba tranquilo solo y me tiraste ese ensuelo Y yo me arrepiento porque yo te quise tanto y ahora me arrepiento Por eso este amor lo cancelo Y tú ya no me verás llorando, la vida sigue y me voy dejando Por eso ya no quiero verte, tú eres mala suerte y te vuelvo a decir Tú me obligaste a querer para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Yo ya me busqué en tu mirada, no encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba, tú me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste Tú me obligaste, tú me obligaste Y sin querer me olvidaste Tú me obligaste, tú me obligaste No, yo te lo juro que a ti nunca nadie más te va a querer como yo Nunca nadie a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y tú obligaste a mi corazón No, yo te lo juro que a ti nunca nadie más te va a querer como yo Nunca nadie a ti te va a mirar como yo Todo fue tu culpa y tú obligaste a mi corazón Tú me obligaste a querer Para después hacerme odiarte Tú me obligaste a cantarte y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busqué en tu mirada, no encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste, tú me olvidaste No, y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste, tú me olvidaste No, y ya no puedo, no puedo, no puedo quererte más Me duele y debo cerrar esta herida y tú no podrás Ahora seré el primero, segundo y tercero y tú estás atrás Y yo de nada me acordaré Y tú de todo te acordarás Tú me obligaste a quererte Como dice, a ver Tú me obligaste a quererte Y ya no quieres escucharme Tú me obligaste a mirarte Y aunque me busqué en tu mirada, no encuentro nada, nada dejaste Tú no eres lo que yo esperaba Tú me obligaste a quererte Y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste Y sin querer me olvidaste Tú me olvidaste Tú me obligaste a mirada, no encuentro nada, 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 Gracias por ver el video.